¡Suscríbete al canal! ¡Puta Roli, que bebé! ¡Ay! Pues no. Aún no se van a dar el palo, ¿oíste? Tranqui, le doy con el Rolex. ¡Ah! ¡Eso es el puto carro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Que te doy con el carro! ¡Compre un perrito caliente, que me lo quitan de la mano! ¡Me lo quitan de la mano! ¡Compre un perrito caliente, que me lo quitan de la mano! ¡Me lo quitan de la mano! ¡Tres dólares, tres dólares, tres dólares! ¡Perrito caliente, tres dólares! ¡Me lo quitan de la mano, señores! ¡Vengan y compren su perrito! ¡Tres dólares! ¡Tres dólares, me lo quitan de la mano! ¡Señores! Bájate 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 Alfoncito Ginés, bájate No, bájate Ginés Bájate Ginés O sea, Collins ¿Cómo? O sea, Collins Continúa, continúa Que es tarde, por favor Me cago en Dios Es Toneth, que está ahí Es joder, Alfoncito Me cago en Dios No Me cago en Dios Espérate, no puedo conducir Oh, no ¿Qué pasa? ¿Cómo se coloca la peluca usted Sin el espejo? ¿Pero qué peluca? ¿Qué coño hablas? El pelo Que no llevo peluca Es mi puto pelo Anormal Sí, sí El pelo La peluca No hace falta que nos engañe Ya nos dimos cuenta hace tiempo Ese pelo es muy de plástico Vale A mí me da que ya tienes la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Bowie? ¿Parece una peluca o qué? No ¡Qué hijo payaso! ¿En serio? Me llamo payaso el cabrón Solo un perraco La peluca ¿Qué? ¿Qué? Pero gracias Me estoy comiendo picotas Dordo ¿Sabes? Eh, solfíter No vas a quedarte, ¿no? Gracias Hijo de puta No, Raymundo, Quintán El personaje de Sergio ¿Qué? No No Señor Será sobrinito No Uy Uy, 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 uy ¿Pero qué haces, huevón? Es que siempre lo mismo, hermano Es que siempre lo mismo Pareciera que manejaras con los ojos cerrados Gran marica Pero no ves pues que este carro no maneja bien Veo, no veo ¡Córrale! ¿Por qué? No Si había sacado el arma antes Oh, oh, eso El completo ¿Puede volver a decirme ¿Qué, querido? Por supuesto Mira, necesitaría cambiarle las ruedas Lo que viene siendo la parte de la llanta Los tapones Bueno, un poco un cambio físico Algo así que parezca otro coche Ya me entiendes Tapones Un cambio estético, diríamos Sí, algo así Tendría que llamar a Alemania Y espérese Voy a preguntar al taller del norte ¿Qué? Te robo Aquí El sur Igual no tiene la pintura aquí La tiene en Alemania, ¿eh? No, no, no Seguro que la tiene aquí Que rápido Es un coche americano ¿Qué pasa acá? Vale, vale Pues nada Vamos a pintarlo rápido Yo no pago, ¿eh? Tírate Yo no pago Alfonso, paga Lo hemos clavao, la verdad Lo hemos clavao Lo hemos clavao Clap ¡Hostia! Alfredito, no sirves para esta mafia Ah, yo te cibo Yo te cibo Alfredito, te voy a rajar el pescuezo Sabes mucha información Yo te cibo Yo te cibo Yo te cibo a hacerlo Solo que no tengo navaja Alfredito, Alfredito ¿Qué pasa? ¿Cree usted que ha vuelto Lira? Creo yo que ha vuelto Harry Potter Sí, sí, sí Ya me lo estoy viendo Increíble ¿Por qué de repente el coche se ha convertido en una lancha? No lo sé Ni yo Me parece increíble Me parece que Me parece que Sí, sí Nosotros vamos al puerto Mira, aquí sí que puedo echar gasolina Le he hecho Para, para Está lleno ¿Qué estoy haciendo? ¡Ojo! ¡Ojo! Elvira Cuatro meses ¡Ya! ¡Me cago en Dios! ¡Grande Elvira! ¡Puto amo Elvira! ¡Vamos! 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 ¡Elvira es puto amo! ¡Cuatro besatos! ¡Es ya casi un niño! ¡Se le ve la cara y la nariz! ¡Pero voy a ir a otro seto tras ustedes! ¡Alguna patrulla en este sector! ¡Ya que le... ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Mi puta madre! ¡Coda! ¿Me van a pinchar en el culo? Ponte bien, al perrito. Vamos, a ver. Me va... Señorita, ¿dónde me va a pinchar? Toca intramuscularmente. ¿Qué? Sí, sí. Le pediría que se baje un poquito los pantalones. ¿Un dolor de cabeza, señorita? ¿Un dolor de cabeza? Eh, 10-4. Pinchacito es intramuscular y pico un poquito, pero... Hostia, señorita, ella me está metiendo miedo. Yo es que para las agujas soy muy jodido. No, escúchame, se lo prometo que ni se va a enterar. Yo para las agujas soy muy jodido, señorita. No, no es culpa yo. Pues con una bolsa de hirvido. Eh, mira a ver si sangra. Si sangra, la tienes que limpiar. ¿A usted alguna vez por un dolor de cabeza le han pinchado en el culo? 10-4, jefa. Negativo hasta ahora. Ha sido muy suave. Frank, Frank, le pido encarecidamente que abandone la sala. Qué tonto. Venga, fuera. Hostia. No tiene cuidado con nada, tío. No me jodas. Es que no toqué. ¿Cómo? Hijo de qué. Tu puta madre sí es mamá verga. Venga aquí y me lo dices. Venga aquí. No, no, ahora me lo dices. Me cago en tu puta madre. Ven aquí y dímelo. Dímelo. Qué asustos. Qué asustos. No te me vas con esa gorrita. Toma esquivadina. Hijo de puta no grite. Hola, muy buenas a todos, chavales. Aquí estamos, Collins444. Estamos con un colecita del LSPD que se vino a pasarnos aquí a la comisaría. Y ahí está. Aquí son las prácticas. Cántate, cántale. ¡Uf! Me levanto. Espérate, ahora, ahora. Tú me dejaste caer. Pero ya me levanto. La policía no. Eso, huevo, eso. ¿Por qué no me deja polvo? A ver. ¿Cómo? ¿Puedo este? ¡No! No puede ser. Pero qué coj***. Se acaba de ir pasando. Pero qué mierda. No puede pasar. Pero qué gana. 10-4. La hemos puesto en busca de captura. La hemos vuelto a perder. Esta lleva todo una... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no, no! Me ha chupado. Se me ha desequilibrado. Y era imposible recoger. ¡No, no, no! No, no, no! Gracias por ver el video.